Así que ya saben, si llegamos a los mil suscriptores, me tiño el pelo azul. Bueno, buen día cuerpos, buenas tardes acá. Hoy vamos a hacer algo diferente. Rocco, un perro que es del hostel donde está Nacho. ¿Y qué vamos a hacer hoy Nacho? Vamos a ir un rato a la playa con el detector de metales, a ver si vamos a comprar algo. Y probé que comprarle comida a Rocco que anda buscando comida. Claro, hoy vamos a la playa y vamos a pasar el detector de metales. Acá en San Marcos Sierra, vamos a ver qué encontramos, qué no encontramos. Pero la verdad que tenemos un videazo, le tenemos un videazo. Probablemente el mejor de la serie Argentina 2022 hasta ahora, porque cada vez va a haber mejores videos. Se ven ahí los renacuajos, no sé qué miércoles son, pescaditos. Bueno, Manuel va a ser el que se va a encargar de laburar, digamos. Yo voy a filmar. ¿Ahí encontraste algo? Sí. A ver. Agarro la pala. A ver. ¿Quieres tapar algún color? ¿Algo ahí? Yo voy a buscar más pesadores. Rojo, ¿te están comiendo la comida, Rojo? Sí. ¿Te están comiendo la comida, Rojo? Uy, se llenó de perro. ¿Para qué le hay que comer a Rojo? Rojo, te están comiendo la comida. ¡Vamos! Saquen eso entonces, eh. Tíralo ahí. Aguantá, déjame escuchar. No me escucha la concha, tu madre te... ¿Dónde? Ahí que... ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? 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 Bueno, acá encontramos una señal alta, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, estoy, estoy, estoy. ¿Está ahí? Si. Pasé de vuelta acá, ve. ¿La señal alta está? Si, la alta, la alta, estoy. A ver, listo. Están los piratas acá, venga. Bueno, un saludo, enano, acá el peo olvidó. A ver, era esto, que era una chapita de porrón. Puede ser pepita de oro, también. No, no, no. ¿No era esto? Bueno, nada. A ver, está anulada la frecuencia de la chapita, para no contar chapita todo el tiempo. Acá son muy escabiadores. Las chapitas por todos lados. La sinfonía te va a hacer. Si, si. Cuidado. ¿Qué tal no se hace usted, chicos? De plata. Si, si. Si. Pa, de Capitán Bermudez nació un pedazo. Si, si. Si, si. Si, si. El contenido de la ciudad, de viaje, como viajero El contenido de la ciudad, de viaje, como viajero El contenido de la ciudad, de viaje, como viajero Bueno, 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 la guarda, la guarda Bueno, hasta este es el motín de hoy, digamos, o sea, lo que encontramos Tenemos dos chapitas de cerveza, una de Eisenbeck, miércoles se diga Y otra de Córdoba Y después, esto no lo pudimos filmar O sea, porque ya estábamos podridos y no filmamos Y es un... parece un cassette de Family, lo que es Nintendo NES Que acá salió como Family Y resulta que... es muy chico No sé si va en esa la... la Nintendo, la portable Dice... 999.999 en uno Cosa que es mentira, estoy seguro, seguro que es mentira Pero bueno, es muy chiquito, viste Es de una Nintendo... Esa la portable que me olvidé el nombre Si uno sabe el nombre que lo pongan en el comentario, por favor Bueno, seguimos jodiendo un rato Y... con el detector y encontramos esto Seguimos contando este tipo de cosas O sea, no es la gran cosa, pero bueno Ustedes seguramente, su pareja tampoco es la gran cosa Y no se quejan Javier Iván Javier Somos hermanos nosotros Ah, sí Somos hermanos Somos viajeros nosotros Acá nos encontramos con un muchacho, ¿cómo es su nombre? Javier Murillo Javier Murillo, que es viajero ¿Nos permite ver el interior? Mira todo Claro, me decía que está preparado para dos personas ¿Se puede preparar para dos personas? Se puede ir dos personas perfectamente Ya lo usé con dos personas Ahora viajo solo Qué bueno, chey Mirá el Jeep, el Jeep es ¿no? Sí Pero es todo Toyota Pero usted es de Capitán Bermúdez ¿no? No, de Campana Hay carteles por todo lo que dicen Campana Mirá, mirá, mirá Ah, no sé por qué pensé que eras de... Porque hay un Jeep Campana, Ruta Nueva Ah, panel solar Panel solar también ¿no? Sí, los dos paneles Solales son Ah, ya, no lo he dado Sí, sí Permiso, voy a... Sí, normalmente no paro en camping Estuvo en el Dakar también nos dijo Lo que pasa es que acá en Córdoba no se puede Estuvo en el lado me corren a la Guardia Urbana O me corren la Policía Sí, sí, de verdad Ahí en el cuadrado Ahí en el cuadrado 12 de la noche Me levantó temperatura Y busqué un lugar Justo una vista tremenda había Es hermoso en Córdoba con la sierra Estacioné y dije bueno acá me quedo Me preparé la comida, me tomé un litro de vino a las 5 de la mañana cae la policía ¿Un litro? Sí, sí Sí, sí Sí, estaba bien Porque no tenía mucha sed Javier, ¿ya hace cuánto está de viaje? Este nuevo viaje 10 días 10 días ¿Ya había hecho otros viajes por el sur? Sí, todo el sur Todo el sur 50 días 50 días Qué lindo Y nos contaba que... Ahí hay calcomanías por todo pegado en la casita de todos los lugares Estuve en Esquel Trabajó en el Dakar En el Bolsón Sí, trabajé en el Dakar dos veces con el equipo de... Carlos de Besa Salimos terceros una vez en Cuatriciclo Ah, re bien Y otra vez veníamos segundos atrás de Villagra el chileno Y en Salta lo despansurró contra una piedra y no quedó nada del Cuatriciclo ¿Y qué camino quieres seguir? Están carísimos ahora los Cuatriciclos De acá a Cruz del Eje De ahí a Cura Brochero Ya me voy para abajo De ahí a Merlo Y de ahí a Buenos Aires de vuelta Ahí está ¿Piensas seguir viajando después? Sí, va a ser usted un viajero ya... Constantemente Sí, sí Trabajo por mi cuenta Y... ¿Se puede preguntar a qué se dedica? Construcción Hago cabañas, hago muelles, yo estoy en la zona de la isla, el norte de Buenos Aires, límite con Entre Ríos, entonces ahí hay muchas construcciones, límite con Entre Ríos, entonces ahí hay muchas construcciones, madera, muelles... ¿Es cerca de Vitoria? ¿Vos decís? No, 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 no... ¿Más metiéndose más para el lado de Entre Ríos? ¿No? Eso es más para Entre Ríos, yo estoy sobre Buenos Aires, justo al norte norte de Buenos Aires, límite con Entre Ríos, estoy al lado del puente Zarate brazo largo que cruza Entre Ríos... Rosario sí, 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 conozco Bueno, ahí cerca habíamos nosotros, en Capitán Bermúdez, está ahí muy cerquito Entre San Lorenzo y Rosario, viste, en el medio, justo al medio, sí, 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 sí Un hijo que vendía hamburguesas o algo que... Sí, en San Lorenzo corrió hace 3 fines de semana mi hijo, mi hijo corre carreras de Jeep ¿Ah, sí? Iba una carrera en San Lorenzo Miró Y él corrió ahí Y... ¿Ganó? No, no ganó Entre 30 Jeep, llegó octavo, fue la peor actuación del año ¿Un motel? ¿Ah, sí? ¿Tiene ganadas? No, tiene... ¿Segundo puesto? Dos segundos puestos y un tercero Segundo, segundo, tercero, octavo en Rosario No... Ah, bueno... No, no, no fue bien con los Rosarinos Igual segundo puesto está reconto bien Es que comen gatos ¡Ah! No, no, son buenos, son ásperos Son ásperos, son ásperos Sí, esto tiene todo, tiene agua... Traigo todo, todo Porque la idea... El baño sí está acá Es el baño químico ¡Ah! Exactamente, yo armo una carpita al lado Sí Intente en varios lugares acampar fuera de... De... Camping Y la policía siempre me corrió Entonces dije listo, me meto en camping Ya, no voy a seguir peleando Sí, tampoco son muy caros los campings No, este es baratísimo Caro, me gusta la soledad ¡Ah! ¡Caro! ¿Y ustedes que vienen de recorrida? Nosotros venimos... Sí, sí Hace poco salimos en Mochila Y estamos... Fuimos al... El primer lugar que fuimos fue Capilla Que ahí lo empezamos por el primer lugar a usted Ajá Después fuimos... Vinimos por estos lados Y conseguimos voluntaria En un camping Y... Desde ahí estamos ahí ¿Viste? Capaz que nos quedemos diez días Como puede ser que nos vayamos antes Que queden de... Canjean trabajo por... Por los pedajes ¿Está bien? A veces y a veces no O sea... Cuando se da lo aprovechamos Y si no pagamos Y... Buscamos el más barato, eso sí Camping más barato Somos... Somos tres Arrancamos una moneda menos que gastás ¿No? Arrancamos con este canal, viste Y ahora de Youtube Y vamos... No, no, si por eso te digo Conozco muchísimos países del mundo Europa como la palma de mi mano Mejor Europa que Argentina Un saludo ahí Y una recomendación que quieras dar a la gente Que se suscriba Ahora La gente viajera Lo mejor que pueden hacer Es el tiempo mejor invertido Viajar, conocer, relacionarse Es lo mejor No hay otra mejor inversión Es lo único que nos vamos a llevar El día que nos vayamos Porque todo lo material se queda acá en la tierra Que grande Javi Que grande Javi Gracias Javi por la... Gracias por la entrevista Che Muchas gracias No... La verdad es que no es así Que grande Javi Es lo mejor que nos va a llevar La verdad es que no es así Que grande Javi